Vos pensás que se va a poder curar los cánceres. No hablemos de un cáncer porque sabemos que el cáncer en realidad son muchas enfermedades que tienen esa misma, comparten la característica de que se dividen rápidamente sus células. Pero vos que conocés tan íntimamente los mecanismos moleculares del cáncer, ¿cómo ves de aquí a 10 o 15 años la investigación y todo lo que se está haciendo ahora? ¿Habrá nuevos resortes como para detener el cáncer, para ofrecer una mayor sobrevida a los pacientes? Yo soy muy optimista, soy muy optimista porque creo que podemos tener herramientas para poder tratar, yo prefiero usar la palabra tratar que curar o cronificar muchas enfermedades. Y que realmente hubo éxito en el mundo en muchísimas enfermedades. Si uno considera que cada tipo de tumor es un tumor completamente diferente, uno debería tener en un arsenal de herramientas una herramienta adecuada para poder tratar o para poder neutralizar determinados mecanismos en diferentes tumores. Por ejemplo, un tumor para poder llegar a su sitio a invadir nuevos tejidos y hacer metástasis, que es lo más peligroso, utiliza muchos mecanismos. Evadir la respuesta inmunológica, tiene mecanismos de supervivencia para poder no envejecer y para poder transformarse y tiene mecanismos para formar nuevos vasos sanguíneos. Y si uno puede sacar de ese arsenal, cuando ese tumor se hizo refractario, otra herramienta para poder bloquearlo, entonces puede tener más herramientas. Por lo tanto, la investigación, aunque se hayan descubierto cosas que han dado su fruto, es muy importante la investigación básica para poder llegar a esto. Es muy importante la investigación básica sólida para poder llegar al tratamiento. Eso es lo que a mí me parece importantísimo enfatizar. Todos los tratamientos y las nuevas terapias y las nuevas tecnologías para utilizar en salud humana han surgido del estudio bien detallado de los mecanismos básicos de las enfermedades. Si uno tiene en esa colección distintos anticuerpos para poder bloquear distintas etapas de la vida del tumor o distintas estrategias que tiene el tumor para poder invadir nuevos órganos, creo que estamos cercanos a poder cronificar el cáncer.